Ok, ok, hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Ark Survival Evolved En lo que estamos armando nuestra base, si no hubiera el primer episodio Pues busquen ahí en la lista de videos que he subido y lo van a ver Es decir, está ahí, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser esto de la electricidad Ya que es algo que tenemos que hacer obligado ¿Por qué? Porque acá arriba de estos pilares van a ir techo Y entonces los cables van a quedar de una manera por abajo del piso Lo cual se va a ver súper bien, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar en este cuartito que hice acá Oh, para enseñarles bien la base, esperen un segundito No sé si la pueden ver ahí más o menos, pero bueno Ya se las enseñaré más adelante Bueno, así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a sacar por el piso así Si no entienden lo que digo en un segundito ya se los explicaré bien Mierda, he quedado mare No sé Creo que he quedado mare Vamos a llevarlo así Y ahí se puede poner otro generador, ¿verdad? Perfecto Y ahora es solo llevar esto pues Puente o del piso se pudiera decir Mierda ¿En serio? Solo voy a poner dos generadores que creo que son suficientes para toda la casa Y pues eso En caso de que algún día se rompa algún cable de esto por alguna razón Lo bueno es que se seguirían comunicando Así que eso Ya una vez que pongamos pues todos los cables Lo que vamos a hacer va a ser poner estos tomas Pero solo en ciertos lugares Como en estas esquinas de acá Acá vamos a poner uno Acá definitivamente uno Uy, que lo voy a hacer Tal vez por acá No sé, ya después veremos donde ponemos pues más Uno acá, uno acá, eso sí Aunque está muy cerca de Kerry No me gusta Porque después todos los cables se vuelven como que loco Para todos lados Vamos a llenar acá esto de gasolina Porque, a ver Vamos a llenarlo solo Vamos a llenarlo Creo que una cosa que no pensé Fue que cuando Para entrar a estos lugares Pues vamos a tener que agacharnos Pero bueno Ven como todos los cablecitos ya se han activado Eso es todo lo que quería Y al encender este generador Pues también se han activado Vamos a empezar a poner unas cosas Que son las luces Vamos a poner, a ver Como es que van estos Vamos a poner uno ahí Perfecto Vamos a poner otra en esta esquina Otra en esta esquina de acá Eh, otra por acá No sé Uy, ese cable no me gusta mucho Pero no Y una última en esta esquina Perfecto Ahora vamos a poner unas cuantas cosas La primera va a ver Va a ser esta de acá Que esto es una cosa que cocina industrial Es como Cocina súper rápida Perfecto Al ladito vamos a poner generador A ver Perfecto Ahí Y ahora lo que vamos a hacer Es poner el piso Para que todo quede planito Como quedó acá Y queda de una manera Que eso que es generador Y los cables Quedan debajo del piso Y se ve mejor, ¿no? Así que vamos a hacer eso Vamos a poner acá Ya más o menos Deben ver Cómo es que va quedando Ahí hubo una pared Pero bueno Perfecto Ahí no puedo Por supuesto Que no No ¿Qué hice? Vamos a ver Ahí tampoco me deja Ahí si no me equivoco Esto debe quedar perfecto Vamos a probarlo Perfecto Esta parte de acá No me deja poner En ninguno de estos lugares Me imagino que más adelante Lo solucionaré Si no se queda así En realidad No es tan Grande Que digamos El hueco Pero bueno Lo he tenido que arreglar De esta manera Más o menos Pueden ver Por ahí Si van a poder subir cosas Perfecto Por este lado Si ha quedado Un poquitito mejor Aunque me ha dejado Poner las rampas Y bueno Hay como doble piso Doble rampa Todo ahí Ok ok Vamos a ir Preparado Y vamos a ir A también A algún Rex o algo Una de las cosas Bueno Es el único Animate Por así Con el cual Voy a empezar En esta serie Y es con Quetz El cual Está aquí atrás Mirenlo Que lindo Nivel 96 Y eso Va a ser Con lo que Vamos a empezar Vamos a ver Si vamos a ir A buscar Algún Algún Como se dice Algún Rex O algo Para Para defender La casa Mientras Está acá abajo Si no me equivoco Donde más aparecen Pues los Rex Y todo ese tipo De cosas Es en En esto De acá En Como se dice En el volcán O alrededor Del volcán Siempre Es alrededor De alguna montañita De esta Así que bueno Vamos por ahí Incluso Creo que en la nieve Se encuentran O cerca de la nieve Los que son blancos Los Rex Es blanco En serio He traído Algunas monturas Incluso he traído Una de Giga Dudo que lo también Solo tengo 117 flechas Narcóticas Así que no sé Si lo podremos también Pero bueno Si vemos a uno Lo intentamos Ya No sé Si vieron Esto nuevo Que van a sacar De que Todos los voladores Ahora no se les va a poder Subir la velocidad Con la nueva actualización Se van a sacar Mucha gente cree Que es buena idea Yo no sé Que buena idea es Pero No me interesa Tampoco Eso sí Cambiaron el menú No sé Que tan bueno Todavía no he llegado Pidefort Así que no he probado Nada de eso Pero bueno Eso Igual me quiero preparar En elementos Porque sacaron Vases Debajo del agua Y necesitamos elementos Para eso Así que Que verán Unas peleas De bosses Aquí Para enseñarles Cuando lo metan Vamos a ver Si podemos matar A esto En serio No se mueve Incluso pusieron A Quetch Como el nuevo Como se dice Como el nuevo Bronto Del cielo Pues Se supone Que es grande Lento Y solo Se supone Que tenga Mucha vida Y peso Así va a ser El nuevo Bronto El nuevo El nuevo Quetch Me han dicho Que no es el nuevo Vamos Es igual Igual le van a poner Para que pueda Atacar En lo que está Aterrizado Lo cual Es una locura En serio A todos los pájaros Creo que Que se lo van a poner Ahora Porque no se si saben Pero bueno Si estamos así Aterrizados Y doy como Para atacar No hace nada En lo que ahora Pusieron un nuevo Movimiento Que sigo atacando Está súper bueno Eso Y es una locura Pensar que Ya ningún animal Se le va a poder Subir la velocidad Es decir Si lo tienes Chetado No interesa Le van a bajar La velocidad Por ejemplo El Pteranodon Si Si va a tener Lo que menos va a tener Es estamina De por si Se le va a acabar La estamina Súper rápido En serio No saben lo que se le va a acabar Pero Ya ustedes verán Cuando entre eso Va a ser el nuevo Como El Pteranodon Va a ser el pájaro De llevarse Un lugar rápido Porque va a ser Más rápido El juego Como debería ser Ya que es más chiquito O sea Todo ese tipo de cosas Pues va a ser su función A mi me gusta El plan de que cada animal Tiene su Su rol Y es como Es decir Hoy tu ves Que los queds Eran Los reyes del cielo En realidad Pero bueno Ahora el nuevo rey del cielo Que lo comparan Con el giga De la tierra Sería el giga Del cielo Es el dragón Es el waver Es rápido Tampoco se le puede subir Velocidad Nunca se le sube velocidad A un waver Porque lo jode Completamente Pero bueno Es así Yo solo lo digo Desde ahora Y es que si juegas En algún mapa oficial Y estás en pie O en xbox Que no han sacado Todavía la actualización No le subas velocidad Solo porque te vas a Termina jodiendo Y Es decir Va a ser nivel alto Y no va a tener velocidad Creo que va a tener 157 de velocidad También es según El nivel Por supuesto Que sea pues Un pájaro O lo que sea Pero creo que Lo normal que viene Va a ser con 157 Como de Ok ok Vamos a ver Si encontramos Un rex O que en serio A ver Wow Ok No digo más Vamos a ver Si me encuentro Un millón de dólares Porque Digo encontrarnos Un rex Y miro ahí Tenemos dos Uno blanco Y uno negro Eso sería La seguridad La seguridad Personal De la casa Pues verde El blanco No sé qué Quien dice blanco Es un poco Un poco extraño Ese color Pero bueno Vamos a esperar Ahí que la estamina Suba En serio Ven lo rápido Que baja la comida Algo está mal En los settings Vamos a subir Nuestra altura Y Espero que esto Nos alcance En serio Queds No ayuda Perfecto Lo hago bastante Con este arco Mierda Le di a mi queds A ver si duerma A mi propio Y le di de nuevo A mi queds Y ahora estoy Que termina Dormiando A mi queds Ya sé Estar 2000 En serio Oh mierda Mierda Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Uff No 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 Para Puto raptor Y mato a rex ¿Sabes? Es que era ni verdad Es que Ay vida Pues no nos vamos Con rex blanco Al parecer ¿Quién vienes a matar? ¿Quién vienes a matar? Le hago 502 de daño Es que Bestia En serio Mi queds No puede ayudarme Aterrizando No 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 puede Aquí está el otro rex Pero vamos a asegurarnos Primero de que mate Lo que tenga que matar ¿Sabes? Se enfoca en mi En vez de lo que Son retrasados Vamos a esperar Que mate a eso Lo tendré que matar yo Si no lo mata Vamos ahí Tendré Tendré buena puntería Vamos a ver Vamos a ver Vamos por No le dio nada Ya casi la tiene muerta A la ave del terror En serio Son atacantes Esas miente Y ahora estoy que la ave del terror Termino matándolo Ahí Vamos a ver si con este tenemos suerte Y lo dormimos Se va a dormir rápido de esta manera No quiero matarlo de nuevo Porque la ave del terror Está ahí Entonces Me voy a bajar Y matar la ave del terror Pero no quiero que me mate Así que bueno Ya sabes Mierda que no le doy En serio Ok perfecto Una vez que se duele Pues ya ¿Qué nivel es este? Este tiene que ser como Un nivel más alto O tal vez Es que he fallado Demasiadas flechas Una vez Oh mía Ya tiene sangre Y eso no No es bueno O sea Cuidado Que llega Nos está siguiendo Vamos a llevarlo Un poco fuera Aquí entonces Ahí está bien Y me caigo Y me caigo ¿En serio? Me está diciendo Que le fallé todo A ver A ver Escopión 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 ¿Qué está pasando ahora mismo? Vamos a esmayarlo acá Uy 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 Que el escorpión De mía de este Me mata Y se durmió Y se durmió perfecto Algo atacándolo No pero hay cosas Cerca Cerca No cerca No sé si el carno No sé si el carno No sé si el carno da prime Uy 215 de daño Wow Vamos a ver ahí Viene Vamos a buscar Vamos a buscar a mi Que no tengo puta idea Donde está Y Creo que me tiré De acá arriba No me recuerdo muy bien Pero bueno Qued Qued Vamos a meterle todo A la prime Prime Que escrito Transferir Y perfecto Aquí está medio Está subido No se crean Que Vamos a liberar Esta mierdita Y ahora Encontrar a mi coche Porque no tengo puta idea Donde está Sígueme Sígueme Vamos a ver No me digas Que he perdido A mi puta coche Vamos a ponerle Acá la monturita Y nosotros ¿Cómo va a ir? Porque ¿Por qué no? Y bueno Vamos a ver Si encontramos A Qued Si no Tendré que también Me enfrentar A mi algo O algo Y venirlo a buscar A un pájaro Algo así Para venirlo a buscar Vamos a matar Acá cosas Que bestia Es que me encanta El Rex Vamos a coger Acá mucha carne Perfecto Y no sé Vamos a ir Así a la casa Pero bueno No sé Donde mierda En serio Se metió Y no veo daño Si viera daño Supiera donde están Los numeritos Pero no veo daño Es decir Si sé que lo dejé Por allá arriba No sé si es que me movió Un poquito Espera Chicos Pero por qué ¿Por qué aterrizó acá? ¿Por qué mierda Aterrizó acá? Esa Esa es mi pregunta No podía haber aterrizado En ningún otro lugar Vamos a ver Si lo podemos subir Un momentito Esta hora Esta hora va a ser un trabajo Un poco raro Casi me lo matan Mierda ¿Cómo lo podemos subir? Ok Ya sé Creo Si lo suponemos así Y traemos el El rex Vamos a ver Si eso funciona Subimos el rex Por aquí Y tal vez Hacemos algo así Uy Ok Eso no va a funcionar Pero si podemos intentar Algo como subiendo Arriba una piedra A ver Cómo hacemos A ver Ahí yo creo Que pudiera subir Un rex Vamos a ver Yo espero Que no se caiga Cuando sube Creo que no se cae Subimos por esta Piedrecita No sube No mierda En serio Pachi Mierda No Sígueme Bueno Tendré que ir así Hasta la casa Ya sabes Le tengo que hacer Como una rampa O algo Para poder subir A los animales Aunque se la puedo hacer Acá mismo De piedra Solo vamos a esperar Llegar a la casa Chicos Chicos Viene la gran pelea Antes del gran final De este episodio No sé si la podrá Pasar esta prueba Pero bueno Yo espero que sigamos Es un puto rex Vamos a poner al Quetz También Ultra Para que nos ayude Ya ha subido Bastantes niveles De por sí Es nivel 123 1,2,3 Vamos contra el espino Este Vamos En un segundo Es decir Estoy un poco herido Porque me he metido Por el pantano Y han venido Como 40 cocodrilos Todos esos De los que te Quitan de la montura Todos a la vez Boom Fran Vamos Me he salvado Vamos a comernos a este Muerto Uy no sabía que Habla prima Lo más gracioso Es que no tengo Una idea exacta De donde es que está Mi casa Así que bueno Ya saben Voy matando A todo lo que se atraviese Ok ok Le he subido La vida Le he subido De energía Y velocidad Un poco Para poder llegar A la casa Pues más rápido Corro un poquito Un poquito rápido Es algo bueno Vamos a intentar Llegar la mayor Cantidad de carne Para la casa Y Esto es lo que menos Me gusta El agua Son lentos Son muy grandes Y muy lentos Ok No tengo Puta idea De donde está La casa Así que voy a tener Que utilizar El Quetz Ahora mismo Uy El Quetz Tiene sanguijuela Vamos a ver Ahí está Mi Rex Y Mi casa Ahí está Acá Puede ser Pues sí Si no me equivoco Está acá ¿No? Sí Ya yo Iba a salir Para donde Para acá Vamos a montarnos Nuestro Rex Gracias Chicos Ya estamos acá Adelante de la casa Y quiero decir Que gracias Por el apoyo Que tienen las dos series Actualmente Y Y bueno Eso Van más o menos Que juntos Un episodio Uno a uno Y otro a otro Y Y eso Como siempre Ya voy a despedirme acá Porque No puedo Alargar más esto ¿No? Cuídense Vamos a matar ese Trey Es que se lo merece Que hacen propiedad Privada Es que es una bestia Trey Bueno Como siempre Cuídense Suscríbanse Y Bye bye